Nada que ver Pero no hay nada que ver Hola amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. La cadena de favores a Puerto Vilelas, el lugar que seleccionó cadenas para hacer el festejo del Día del Niño. Esta vez vinimos y trajimos como una especie de feria de garage, para que la gente pueda elegir zapatos y que pueda elegir ropa y que pueda elegir todo lo que le pueda servir. Y mientras estamos buscando el lugar donde vamos a hacer el evento del Día del Niño, que está estipulado para el día 31 de agosto, que vamos a festejar en este lugar que es Puerto Vilelas, la parte misma de la sangre se llama esta parte de Avenida Paraná. Bueno, contemos un poco cómo se consiguieron todas las cosas que se están entregando para que la gente tome conciencia de la ayuda que está dando. Y mirá, a través de Facebook, que siempre nos contactan, que es Cadenas de Favores, siempre se encuentran ahí en la misma página, todos los amigos se comunican, manejan un mensajito, pasamos a buscar las donaciones. También tenemos una empresa de motomandados con la cual podemos contar, que en la cual llaman y, bueno, pasan a buscar por sus domicilios. O si no, lo pueden acercar a en Carrasco 1488, el domicilio donde tenemos especificado, donde se juntan todas las cosas, no solo lo que es el tema de calzados, sino el tema de leche, pañales y demás. Para el tema del Día del Niño, estamos juntando juguetes, sobre todas las cosas, y para ese evento pusimos a sortear un cuadro, más una bandeja de desayunos calientes, más una torta de 4 kilos, más un tratamiento de hidratación y corte y pintura de la gentileza de una amiga que tiene una peluquería, ¿no? Todo esto fue donado. Y, bueno, todo esto es al costo del valor, del número de un juguete o el valor mínimo de 10 pesos. Bueno, 10 pesos, o un juguete, te llevas un número, sale sorteado, ¿y el día? El día 23 de agosto. Se sortea por Quiñela Nacional Nocturna, el número sería que va a salir beneficioso de todos estos premios, ¿no? Bueno, entonces, juguetes acercar, recordamos las direcciones, para los juguetes y también para poder comprar los números, ¿no? Canjearlos por juguetes. Y, bueno, por los juguetes y por los números se pueden acercar en Carrasco 1488 o en Corrientes 235. No requiere las dudas, ¿qué hace la gente? Llega hasta ahí y dice, vengo a buscar un juguete, vengo a traerle un juguete, quiero llevarme el número. Sí, por supuesto. Tiene la posibilidad, la metodología que elegimos es esa, si no tiene la oportunidad de dar un juguete, ¿no? A cambio de ese número, podía dar el valor mínimo de 10 pesos. Y colaborar con Cadena de Favores para que podamos celebrar el Día del Niño con toda esta gente bella de Puerto Vilelas. Contame, ¿qué se siente hacer este tipo de actividades? Una inmensa satisfacción, más que nada, aparte de estar reunido con amigos, lo más lindo es el grupo de amigos que son solidarios. Como siempre digo, no tenemos ningún ente político ni religioso, simplemente amistad que nos une a venir acá y a ser más amigos aún con los solidarios. Y está bien, se merece para todos los chicos porque nunca hubo nada acá de nadie, a la ayuda de nadie, de nadie. Siempre ellos se acuerdan de toda resistencia y de Vilela que tiene vivienda, tiene esto, tiene aquello y acá nada. Bueno, Rafael, cuéntame, ¿cuántas familias viven en este lugar? Sí, y más de 50 familias hay. Estas 50 familias, ¿qué necesitan para que la gente vaya sabiendo con qué se puede ayudar? Y acá yo tenía un grupo también todo de cosas de piqueteras, siempre nos ayudaron ellos, casa de gobierno, todo eso, pero hasta cierto punto nomás, porque ahora no nos dan nada de nada. ¿Con qué se podría ayudar? ¿Qué estaría haciendo falta? Y a la gente le hace falta de todo, siempre. Y ahora que están caros las cosas, todo también. ¿Por ejemplo? Y mercadería, de todo. ¿Tienen algún comedor, algún lugar donde los chicos pueden ir? Nada, nada, no hay comedor, no hay nada acá. Nada de nada. Bueno, y por el tema de la ropa, los abrigos, después de la inundación, después de esta crecida del Paraná, ¿cómo quedó todo? Y quedó todo ahí nomás, nada, eh. ¿Llegó asistencia a este lugar con la subida al río? Sí, llegó, pero que le dan una bolsita nomás, en ahí así para que cubra alrededor y nada más. Eso nomás le dan. Muchas gracias a la gente de Cablevisión que siempre está con nosotros y vamos a seguir y ellos también van a seguir acompañándonos. Muchas gracias. Vamos a ver que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Hoy, una nueva oportunidad, el ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más, para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, te echo recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarme, en tu cruz, renovarme, y seguirte sin cansarme, y cada día, cada día, y seguirte sin cansarme,